El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de un dispositivo para limpieza preventiva, no invasiva, de los catéteres y los sistemas de derivación implantados en pacientes de hidrocefalia. La hidrocefalia es una patología prevalente. Los pacientes tienen deterioro del sistema nervioso y muchos de ellos necesitan un dispositivo que conecte al cerebro con una cavidad, en este caso el abdomen, y ese dispositivo, como traslada una cantidad de líquido desde la cabeza hasta otro sitio, en ocasiones se obstruye por proteínas, por material diferente y esa obstrucción vuelve la hidrocefalia, lesiones cerebrales, requiere intervenciones quirúrgicas para corregirlo, el coste de los propios dispositivos y la lesión cerebral. El único tratamiento disponible cuando una válvula está estropeada es revisarla quirúrgicamente, abrirla, comprobar el estado de los catéteres, retirarlas y colocar unos magos. Este dispositivo combina tres herramientas conceptuales diferentes. Combina elementos de física aplicadas estrictamente, como son haces de ultrasonidos concentrados, enfocados, controlados mediante un sistema de imagen multiespectral, que es una técnica propia de la neurofotónica, y el sistema está diseñado y permite particularizar su uso en las condiciones específicas de cada paciente mediante algoritmos de inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que una complicación neurológica de un único paciente le puede costar al sistema de salud 30, 40, 50 mil euros, una infección, una complicación neurológica grave, etc. Los propios dispositivos son costosos. Tres, cuatro, cinco mil euros pueden costarnos. Luego, desde el punto de vista conceptual, que es en lo que estamos en este momento, ofrecer un dispositivo no invasivo que permita no tener que llevar al quirófano a un paciente, ahorrar complicaciones, evitar, reducir, quitar esos dispositivos y cambiarlos por otro, conceptualmente debe ser seguro más económico.